Todos los habitantes de la costa caribe, donde estaba electrocaribe, yo les quiero comentar que con esas tarifas tan tremendas que les aplicaron, la gente más humilde no puede pagar esa tarifa. ¿Qué vamos a hacer en mi gobierno? Vamos a revisar los costos directos e indirectos de toda la cadena, desde la generación de la energía hasta llevarla al consumidor en el contador individual. Yo creo que en esa cadena hay sobrecostos injustificables que los vamos a corregir para poder bajar a favor del consumidor esa cantidad que podamos bajar. Y míreme en los ojos, léame en los labios, no les voy a fallar, no les voy a fallar. Rodolfo Hernández, presidente. Rodolfo Hernández